Madrugada, otra vez un bebé tirado de un auto, otra vez en Ramos Mejía. El bebé en principio está bien, se llama Mateo. Típica entradera para robar el auto a la casa. En Ramos Mejía, quiero agregar algo de dónde fue el lugar, porque siempre existe la tendencia de creer, ya no, pero en un momento, y pasó en algún lugar del conurbano. Les aclaro que esto pasó en uno de los barrios más importantes de Ramos Mejía. Cerca de Avenida de Mayo, a 20 cuadras de Avenida de Mayo, y la vi arriba de la vía, digo, para los que conocen la zona. No pasó en la Villa XXX, tampoco tiene que pasar en la Villa, pero digo, porque no quiero que alguien me diga, no, esto pasó en... De la zona oeste, es lo mejor de la zona oeste, por lejos. No pasó ni en la Carlos Gardel. Clase media alta de aquellos inmigrantes que llegaban y construían esas casas, unas casas hermosas en esa zona. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo, es la clásica entradera. Sí. La clásica. Lo explicó la mamá, ahora vamos a dar detalles. Luciana, que recién habló con los medios y se la notaba, no había dormido, acaba de contar hace 20 minutos que le hicieron una tomografía de la que Mateo parece que hay buenas noticias. Tiene dos golpes en la cabeza porque lo tiran, lo tiran con el huevito del auto, los ladrones, y él ya no estaba enganchado. Pero Fabián... Por suerte ella logra amortiguar la caída inicial con su pie. Pero sale volando. Por suerte ella. Pero claro, estás viendo que tu hijo sale volando después de... Pero Fabián, primero la sensación como mamá que se lo están por llevar a tu hijo. Ella se para delante del auto y lo frena. A ver, esperá, porque Santiago está en el lugar allí. Están en la Trinidad de Ramos Mejía, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Fabián. Hola, compañero. Buen día. Sí, exactamente. Estamos en la Trinidad de Ramos Mejía, sobre la avenida Rivadavia. Bueno, como ustedes adelantaban, por suerte, Franco está bien. La tomografía computada, obviamente, vio que había sufrido dos golpes en la cabeza, pero ninguna herida de gravedad, por suerte. Por ese motivo, Luciana, la mamá, bajó a hablar con los medios, hace instantes, nada más, y hace minutos, y dio estos detalles de este salvajismo por parte de estos dos delincuentes que ayer entraron a su garage para robarle el Renault Sandero y que terminaron llevándose durante unos metros al bebé, a Franco, de cuatro meses, que luego lo arrojaron y, como vos contabas, Fabián, primero amortizó un poco la caída sobre su madre, pero luego rodó en el asfalto y terminó abajo de un auto. La verdad que cuando la madre, Luciana, recién contaba esa escena, se te ponía la piel de gallina, Fabián, porque es una situación para una madre inimaginable. Realmente un salvajismo total. Santi, el bebé se llama Franco Mateo. Franco Mateo. Ah, Franco Mateo. Santi, ¿la mamá habló de la edad de los delincuentes? ¿Llegó a identificar? Dijo que eran jóvenes, aproximadamente 20 años. Mayores. Estaban a cara descubierta y muy sacados. Muy sacados, sí. Ella, cuando ese primer arranque que tiene, cuando se pone delante del auto y los gritos y demás, lo que logró es desenganchar al bebé, que fue lo que terminó siendo un problema, porque la verdad es que si el huevito estaba atado, el huevito amortiguaba el golpe, ¿no? Exactamente. Hubiera quedado atarrado con el cinturón del huevito. Pero imagínense la desesperación de ella querer sacarlo antes de que se llevara en el auto. No pudo concretarlo. Luego, aproximadamente 20 metros de la casa es lo que el automóvil circula, hasta que finalmente lo arroja en el huevito. Y Franco cae al asfalto por esa desesperación de la madre que lo quiso sacar antes. También dijo la mamá de Franco, contó que ella, cuando los vio venir, les entregó la llave de inmediato, el celular, todo lo que le pidieron de una forma súper tranquila, y que lo único que quiso hacer fue sacar a su hijo y ni siquiera le permitieron eso. Exactamente. Así fue, Úrsula. Así fue. Con ese salvajismo actuaron estos delincuentes. Ahí en la esquina de Pringles y Conesa, en Ramos Mejía, una zona de casas bajas, en unas casas muy lindas, un barrio muy lindo. Pero que, bueno, se vio con esta entradera, realmente todos los vecinos estaban desesperados por lo que había pasado. Y bueno, ni que hablar de Luciana, esta madre, que ahora continúa acá en el sanatorio, porque más allá de que Franco está bien, continúa en observación, continúa en la terapia intensiva pediátrica, porque quieren, obviamente, descartar cualquier tipo de lesión que, aparentemente, gracias a Dios, no tendría. Esperá ahí, Santi, no te vayas. Belén es amiga de la familia. Belén, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, comenzando el día difícil. Sí, no es más fácil. Pero está bien, Mateo. Sí, gracias a Dios. Bueno, fue un gran susto. Obviamente tiene sus raspones, sus golpes, pero no, aparentemente no pasa más de eso. Bueno, ¿vos sos amiga de la mamá, del papá? Sí, 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 amiga de la mamá, de la infancia. ¿Vivís por ahí, Belén? ¿Vivís por Ramos? Mirá, el barrio donde ellos viven es muy tranquilo. Yo diría ya demasiado tranquilo. Por lo general no hay mucha gente en la calle, no hay mucho movimiento. Lo que sí, bueno, obviamente siempre hay poca presencia de la policía. Es el barrio más lindo de Ramos, que a su vez es más lindo. Es un barrio tranquilo. Ramos es un barrio lindo. Sí, 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 sí. Es un lindo barrio. Belén, te quería preguntar, ¿cómo fueron esos segundos cuando ella se da cuenta que le van a robar el auto y empieza a gritar o a suplicar por su bebé? ¿Te lo contó? Sí, horrible, desesperante. ¿Qué hizo ella? Porque en realidad lo que pasó es que ella no podía destrabar el huevo, la butaca en la que iba el bebé. Y entonces cuando ya los delincuentes estaban arriba del auto, dicen, vámonos, y se fueron, aceleraron. Y ahí en el momento en el que aceleran, bueno, logran destrabarlo al bebé y es ahí cuando se caen con el huevo y todo. O sea, ¿el bebé se cae por la velocidad del auto, por el auto en movimiento? ¿No es que ellos lo arrojan? ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad, o sea, Luciana lo que hace es tratar de desprenderlo, no puede, y les empieza a gritar que por favor le den el nene. Y en el momento en que aceleran, evidentemente, el delincuente que estaba sentado atrás logra desprenderlo y lo resbolea literalmente a la calle. En el momento en que aceleran, lo arrojan del auto. Belén, expliquemos esto, el que tiene bebé lo sabe, o el que ha tenido, el huevito al auto se agarra muy bien, porque justamente en función del bebé. No, exacto. Lo que es fácil es sacar al bebé en principio. Claro. El huevito en sí no es fácil destrabar de un segundo para otro. No, igual. Realmente se lo pone con un sueltero de seguridad que da vueltas en la parte de abajo del huevito, para que el huevito esté bien agarrado. Exacto. Expliquemos, si no van a decir, ¿y por qué la mamá no sabe por eso? El cinturón del huevo. Claro. O sea, mi amiga pone en el susto, no podía destrabarlo, y bueno, uno de los delincuentes logra destrabarlo, pero lo arroja, lo empuja del auto. Y no solo eso, pensá Belén, Tomás hoy, que el bebé, tengo entendido, que rodó por el asfalto y terminó debajo en la parte inferior de un auto. Exacto. Ahora, estuvo toda la noche en observación y intentaron no dormirlo, ¿no? Porque no es recomendable que un bebé duerma después de un golpe tan severo en la cabeza. Exacto. Sin dormir, sin poder tomar su leche. Fue difícil, pero bueno, ya la pasó. ¿Cómo está integrada la familia de Luciana? Contanos. Bueno, ella vive con su marido, y el bebé vive... Este es su primer hijo. Es su primer hijo. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene Luciana? Lu tiene 28. No, no, aparte son unos chicos súper laburadores, que a todos les cuesta un montón, y la verdad que es súper injusto. O sea, no el robo del auto, porque uno lo material lo recupera, lo ve. El tema es esta salvajada de tirarlo en movimiento. ¡Qué maldad! ¿Qué le gritaba Luciana a los ladrones? ¿Qué le decía? Dame mi hijo, dame, frená, pará, no te vayas. A los gritos, a los gritos. Escuchame, te quería preguntar, ella no reconoció a los delincuentes, ¿no? Digo, de la zona y demás, ella dijo algo al respecto, digo, por eso. No, la cara exacto, no, no, no. Pero ella dijo que los podría reconocer. Sí, no, que los podría reconocer, pero no que, viste que en los barrios, tristemente, ya cada uno sabe, ¿no? Quiénes son, cómo y demás. Sí. ¿Ella hizo referencia a algo de eso? Mirá, la verdad que no, la verdad que no, pero, bueno, uno cuando ya ve ciertas caras, lamentablemente. Claro, porque, claro, cuando los vio venir, sabes que puede venir algo malo, lamentablemente. Belén, infiero que si vos sos una amiga de toda la vida de Luciana, este bebito hermoso debe ser como tu sobrino. ¿Sabés lo que pensaba? Que más allá del episodio desgraciado. Ay, disculpame, no te escucho nada. Que pensaba que más allá del episodio desgraciado, esto fue una desgracia con suerte porque un mal golpe en la cabeza podría haber sido letal y tal vez hubiésemos estado contando otra historia, ¿no? No, no, que si hubiesen acelerado un poco más, o si hubiese quedado el bubo un poco más trabado, no sé. No, nos estaríamos contando otra cosa muy distinta, eso seguro. ¿Y cómo es Lu como mamá? ¿Y cómo es este bebé hermoso que hoy por hoy, bueno, está bien? Lu una genia. Lu dijo todo por su hijo, todo. Su trabajo, todo, se dedicó 100%. No, un niño súper amado, por todo, súper. La verdad que no, obviamente, nadie se merece esto, nadie. Belén, gracias, ¿eh? No, por favor, por favor, ustedes, gracias. Ahí estaba Belén contándonos un poco todo lo que pasó, que por suerte hasta ahora hay más malas noticias que la mala noticia en sí misma, que te van a robar una camioneta con tu bebé adentro, lo tiran. Yo, la verdad.